Bueno, embajador, gracias por recibirnos en su casa con un evento muy especial. Sí, precisamente hemos podido con el equipo de trabajo de la misión diplomática confluir en este encuentro que es el inicio de algún otro que, como dice, la solidaridad en las orillas podemos tener en Uruguay. Más que nada con instituciones con un sentido social, con un sentido solidario, ONGs que confluyen en una venta, en una feria, en un taller y en, bueno, un sinnúmero de participantes, gente de la cultura, artistas. Bueno, ¿cómo fue asumir en pandemia? Fue muy difícil porque estaba todo cerrado y la actividad era muy limitada. Por supuesto que del año pasado hasta aparte hemos podido insertar ya en algunas actividades a Uruguay, desde el 25 de agosto, la feria, también la actividad cultural con barradas, esta feria, más lo que es lo diplomático y la actividad normal del consulado, ya hoy casi previa del cruce de mucha gente por el turismo, en una situación casi casi normal, si podemos decirlo así. Además, muchas solicitudes para ir a Uruguay. ¿Qué es lo que más preguntaba la gente? Bueno, todavía es cómo va a ser el tema de las vacunas, cómo es el ingreso, que ya sabemos todos la normativa de salud pública cuál es, pero en algún sentido también hay una expectativa por todo lo que va a ser la parte estival, ya ahí nos dicen la parte fluvial, los vuelos y la reserva hotelera, en estos días la feria de turismo con el ministro de turismo aquí en Buenos Aires, va a ser parte de eso, de ese ambiente ya de intercambio y de turismo que va a venir muy bien a nuestro país. ¿Sigue siendo tan activo la gente que llama, la gente que quiere viajar a Uruguay para quedarse e instalarse? A ver, hay muchos canales de información, allá mismo en Montevideo lo pueden hacer, porque el cruce está abierto, habilitado, no como en época de pandemia más dura y cerrada la cosa, pero que en algún sentido siempre es buena la erradicación legal y gente que se ha ido a vivir a nuestro país. Obviamente no es tanta la presión como hace unos meses, pero siempre el servicio del consulado abierto, aparte de la colectividad de la diáspora uruguaya, que es la más grande del mundo. Vinieron también muchos famosos que se entrevistaron y que ya tenían nacionalidad, ¿verdad? ¿Ya tenían el documento uruguayo? A ver, de miles y miles de personas que han generado los trámites, siempre hay gente muy conocida a nivel mediático y a veces eso es el llamador para los medios o para la gente, pero en realidad han hecho los trámites normales como todo el mundo.